Música Estamos firmando por tercer año consecutivo un convenio con el municipio de la ciudad de Paraná que nos permite editar 2.000 ejemplares de obras inéditas recuperadas por investigadores, escritores y la edición de nuestra universidad. Gracias a este convenio hemos podido hacer un tiraje de 2.000 ejemplares que el municipio en una política de lectura que ha instalado en la ciudad distribuye gratuitamente. Un municipio que genera una política de lectura, como muy bien lo dijo María Elena, política de lectura, que política maravillosa, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de una política de lectura? Y realmente esta articulación entre UNER y entre el municipio, que espero que no sea solo con personas, porque realmente nos prestigia a nosotros, sus decanos, el rector, la señora María Elena Lotringer. Poder sostener esta colección me parece que no es un dato menor y esto se conjuga en plural. Acá hay un equipo de investigadores trabajando en esta recuperación cultural. Hay un señor como el doctor Sergio Delgado que desde Francia también nos acerca su mirada, su mirada crítica, su mirada organizadora de colecciones. Me parece que acá lo interesante es la articulación del Estado en distintas esferas, el municipio y la nación, en este caso porque nuestra universidad es nacional, para llegar a lugares donde el municipio no puede por sí solo ni la universidad puede por sí sola. Esto es un trabajo cooperativo que genera un círculo virtuoso que a lo mejor no se ve mañana ni pasado. Las políticas culturales se instalan en años y esto por suerte ha sido una política sostenida. Por eso yo digo llevar los mejores autores, los mejores títulos en cuidadas ediciones. A estos lugares donde el libro tiene poco acceso, no el papel que se desecha, no una campaña del papel sobrante en las casas, que también es interesante porque muchas veces trabajamos con la solidaridad de los vecinos en ese sentido, pero en este caso se trata de un paso por encima de esto. Gracias.